La vida en el espíritu. Juan Rademés Fernández. Dedicatoria. Durante el tiempo que trabajamos en la edición de este libro sucedió algo muy significativo. Una madrugada en la cual tuve dificultad para dormirme, oraba al Señor y le pedía que me permitiera descansar, pues me sentía muy agotado. Las horas transcurrían y no alcanzaba a conciliar el sueño, así que permanecí en la presencia del Señor. Como pocas cosas me quitan el sueño, encontré muy extraño lo que me estaba sucediendo. Siempre que mi sueño es interrumpido, interpreto que Dios quiere hablarme o me quiere en comunión con Él. Entonces comencé a orar, y en uno de esos momentos de intimidad con mi padre, fui abruptamente conmovido por el Espíritu Santo y empecé a llorar, pues el pensamiento de Dios vino a mi mente como una ráfaga de iluminación y oí su voz, la cual caló tierna y profundamente en mi corazón. Él me habló y me dijo, quiero que mi libro se lo dediques a dos siervas mías a las cuales he decidido honrar. Ellas son Elena Alvalle y Mayra Colón. Y lo que tocó mis entrañas y como vio mi espíritu fue saber a quienes él decidió honrar, a dos mujeres sumamente humildes. Elena es una hermana que desde que se convirtió se dedicó a Dios como la ancianita Ana de Lucas 2.36. Desde entonces, ella sirve a Dios y a la congregación incansablemente. Se encarga de la limpieza del templo y cuida todo con un gran celo y esmero. Podemos decir que es el ama de llaves del Señor. Mayra, a su vez, ha sido la tesorera de la iglesia por los últimos doce años, y al igual que Elena, ha servido a Dios y a la iglesia con tal amor y abnegación que las dos hemos visto al Señor y olfateado el olor de la vida de Él. Tengo relación con muchos ministros y camino en pacto con algunos a los que amo y respeto muchísimo. Además, Dios me ha dado hijos que son ministros. El Señor pudo haber elegido a cualquiera de ellos. Porque todos son hombres y mujeres de buen testimonio y de mucho fruto. Pero me ministró indeciblemente que el Padre pusiera sus ojos en el humilde servicio de estas dos santas y que decidiera honrarlo y destacarlo como la ofrenda de la viuda y el ungüento derramado de aquella mujer que preparó su cuerpo para la sepultura. Dios da gracia a los humildes. Ese detalle de mi Padre no sólo conmovió mi corazón, sino que me enseñó hacia dónde miran los ojos de mi Señor. El texto que Él me dio aquella madrugada para destacar su fidelidad fue Hebreos 6.10, que dice Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él dijo, Yo honraré a los que me honran. Damos gracias a Dios por las vidas de Elena y Mayra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!